Música Trasterito Mira, ya, aquí está Lo hemos dejado muy bien preparado Y mirad esto como va a cambiar, eh Que rollos Música Otro día más encima de la bici Ya estamos empezando a montar bien el gimnasio Indoor Y bueno, ahora os enseñaré el calendario que tengo por ahora Pensado Mucha carrera me la habéis recomendado a vosotros Y quería compartirlo con vosotros Por si me dais alguna idea De alguna carrera más ¿Vale? Venga, vamos, va ¿Vale? 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 No, 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 no. Va todo en proceso Vaya loco, nos ha llegado casi todo Ahora es que hay que pelearse con todo Hasta con lo de la abundanza Pero bueno, mirad, ya va tomando calor Ya se nos han llegado ya los más muebles Ya han llegado cajas, ya han llegado de todo Y bueno, tenemos todas las habitaciones Aún un poco de locos Pero bueno, poco a poco Ya lo tendremos todo colocado También ya, pues como veis Este mueble, otro mueble También toda la parte de la cocina Está todo por embalar Ya nos hemos entretenido En poner todos los embalos de los sitios Donde hemos estado Eso queda muy chulo, tazas Y luego bueno, todos los libros Todo el tema de películas Que sabéis que me chifla Todo el tema cine Seguimos avanzando y como veis Está en proceso, mesita para donde haremos Vídeos y grabar Mesita con luz, donde ya tenemos Ahí también para la música, el iPhone y todo eso Aquí tenemos pesas Para ir avanzando Saltos Fun roll Para abdominales Luego tenemos aquí varios ejercicios De velocidad y de potencia Bolas Bueno, hemos puesto ahí la bici de carne de mientras Ya hemos puesto ahí Uno de los cuadros de motivación que me sirve TRX Hemos puesto otros rezos nepalís Hemos puesto también ahí comba De fuerza resistencia Saco Otra comba Y bueno Aquí estamos en proceso Neverita Y todo Poco a poco vamos Como habéis visto La mudanza va en marcha Hemos sido unos días de locos Donde hemos podido salir a correr Vamos Para crear 3 o 4 segmentos Para motivarnos Y poco más Y hoy a ver si conseguimos hacer un largo en bici Hoy hace un día fresquito Tengo 9 grados Pero bueno Aquí fresquito más que nada es el viento Así que nada Vamos a ver dónde llegamos Venga Rosales Tocina Y vamos hacia Villa O sea para ruinas y mina O algo así creo que se llama Eh Lo de nada de campo Y de viento Bueno llevamos 40 kilómetros Y estamos en Río y minas O algo así Luego diré bien los nombres Y vamos hacia Mungia Creo que es Un parque arqueológico O algo así Así que mirad Qué pasada de sitio Un castillo ahí muy chulo Y todo así como ruinas Y un Mira por allí Por allí ya empieza a haber ya Campo y montañita chula Oye mirad con qué nos hemos encontrado Yo digo que es el agua de Alquivir ¿No? O sea decídmelo en los comentarios Parada obligatoria Ya sabéis que el río este es espectacular Ha habido que parar Y así aprovechamos Para seguir probando Los productos de Oversteam En este caso Seguimos para arriba Seguimos para arriba Seguimos para arriba Como habéis visto Hemos salido A ir en bici Estamos dejando poco a poco La casa cada vez un poquito mejor Pero bueno Esta ya sabéis Es poco a poco Y justamente ya Mañana nos vamos a Italia Así que Esto ha sido Todo lo que nos ha dado tiempo a hacer Y bueno Os había comentado Que bueno Que quería más o menos enseñaros el calendario Tengo un calendario Pero como sabéis que este año me caso De piedad de soltero Y otros asuntos que tengo No puedo tener claro nada O sea Nada Lo que sí que tendría claro es Ir a Xamuni este año Pero bueno Lo único que os puedo confirmar De todo esto Sería enero Y febrero El resto no tengo ni idea Entonces En enero que tendríamos Pues veis Como aquí veis Tendríamos El 12 de enero Lo que sería El trail de la Puebla Que normalmente es una media maratón Que seguramente es un cross Es camino Que me han hablado genial De la organización Y en este caso Pues nos han dicho Que es el primer año del trail Que hace 33 kilómetros Con 1200 positivos Y vamos a ir a grabarlo Vamos a ir a probarlo Y vamos a ver Si es verdad Que esa organización Es tan buena Como me está diciendo Todo el mundo aquí en Sevilla Así que el 12 Estaremos allí A grabarlo todo El 18 Estaremos en La sonrisa de Rafa Que además Estaremos varios youtubers Está aquí al lado Está yendo hacia Huelva Si no me equivoco Y son 26 kilómetros Con 1500 positivos Así que será también Una buena Una buena carrera El 26 Haremos la media maratón De Sevilla Tiempo No quiero decir nada Porque la verdad Es que estamos en 84 kilos Nos está yendo en las manos Así que Ahora mismo Solo os puedo decir Que Iremos a hacerlo Objetivo Que nos gustaría Evidentemente Pues bajar de 1 a 20 Pero Eso sin prepararlo Y sobre todo Sin bajar a 77 78 kilos No voy a poder aguantar Un ritmo de 3,47 El kilómetro Durante 21 kilómetros Así que Por ahora Terminarla En febrero Luego Hay varios trails Seguro Solo iremos Al 21 El 22 Dejando huella Almería Con nuestro amigo Alex Que analiza Hay una carrera Que es muy bonita Y además solidaria Que es en un circuito De 5 kilómetros Pero bueno Ya os la comentaré bien Y luego Pues bueno Tenemos 3 cosillas por ahí El día 9 El trail de los bolinos De Ciudadeja Que es un trail De 20 kilómetros El 23 Que sería el día después De Almería Ir a la maratón de Sevilla Está ahí también abierto Y el 28 Que tenemos una carrera El parque Tamarguillo Que es donde Donde está Los padres de Carmen Y donde siempre vamos a correr Ese parque Que habéis visto tantas veces Y son 12 kilómetros Así que Bueno Luego tenemos Pues varias carreras ¿No? Como podéis ver aquí Pero bueno No No os puedo enseñar nada Porque no hay nada fiable Así que Si vosotros me queréis recomendar Carreras De bici Dual long Triathlon Y trail Y bueno El carrera de asfalto Alrededor de Sevilla Oye yo Encantado Y si conocéis sitios Que me decís Oye por ejemplo Ruta del agua Ya he estado Y me encanta Volveré Que me lo habéis aconsejado Me han dicho A mí en bici Ir al puerto de las palomas También me han dicho Weznar Bueno Me han dicho Un par de sitios Así que si vosotros Tienes recomendaciones Amigos sevillanos O andaluces Sin duda Yo aquí soy un libro abierto Y escucho todo lo que me digáis Así que Espero no daros mucha chapa Con estos vídeos Espero que os gusten Y nada Ya estamos en navidad Así que Un abrazo Y feliz navidad Hasta luego Un abrazo